Un llamado a participar en la elección del futuro Gabinete Juvenil de la región formuló la directora de Injub Tarapacá en el marco de un proceso que culmina el 31 de agosto. Ya hay seis candidatos online inscritos en un proceso cerrado el 31 de julio abriendo un nuevo espacio de participación para los jóvenes. En todo Chile van a haber 155 miembros, en todo Chile, en esta región van a haber seis miembros y la otra forma de participar es votando. Todo esto se hace a través de una página web, que es GabineteJuvenil.cl Los chicos ahí se inscriben, todo un tema de propaganda, igual como si fueran unas elecciones reales, virtual. Y los chicos también para votar ahí deben ingresar con su root, con el número de serial del carnet, igual de todas formas para poder votar. Los candidatos tienen entre 18 y 29 años cumpliendo este único requisito y deberán promover sus propuestas a través de la red. La dirigente dio a conocer las funciones de los electos. La función va a ser poner en tabla los temas que le interesan a la juventud, por eso es importante que se pueda inscribir la mayor cantidad de jóvenes, o sea, que puedan votar la mayor cantidad de jóvenes posible. Ya se inscribió una tremenda cantidad de jóvenes de candidatos al Gabinete Juvenil. Tenemos más de 50 candidatos en esta región, en todo Chile tenemos más de 2.000. En el ámbito juvenil que aprueba la iniciativa se piensa que puede ser la opción para renovar los cuadros políticos actuales y que según las encuestas gozan de escasa popularidad. Había leído la instancia, creo que es una buena oportunidad para que los jóvenes también tengan su opinión y tengan de alguna forma la obligación de participar en cierta forma de la política. Con el contexto en el que estamos hoy en nuestro país se necesita nueva energía y ideas renovantes en el sentido de la política, por lo tanto, un Gabinete Juvenil que se encargue de temas un poco más cercanos a nosotros mismos dentro de la localidad, creo que es una instancia perfecta para incentivar eso. Bien, porque tenemos un gabinete lleno de adultos que quizás no estén en la situación que estemos nosotros y quizás gente de nuestra edad, que de nuestra opinión, de nuestro punto de vista y estén en nuestros zapatos, sea mucho mejor. Parece bien, hay que incentivar a que la juventud hable, a que alguien muestre los intereses que tiene esta generación más que la anterior y para que hayan cambios. La iniciativa está y los jóvenes de entre 15 y 29 años pueden votar hasta el 31 de agosto en la página www.gabinetejuvenil.cl para elegir su primer gabinete juvenil regional.